Es un gran honor estar aquí, es un gran honor venir a este equipo. Yo he elegido la Juventus porque me gusta soñar junto con los equipos, me gusta soñar junto con otros jugadores y creo que aquí la Juve tiene un sueño y yo quiero compartir ese sueño y quiero intentar junto a ellos poder realizar ese sueño, que es ganar la Champions. Sabemos que para conseguirla primero hay que creer que se puede conseguir. Para eso vine aquí, para compartir ese viaje con mis compañeros y para intentar de todas las maneras que los aficionados de la Juve vuelvan a soñar con esta competición. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Hay grandes clubes de gran nivel interesados, pero siempre hay que decantar otro tipo de cosas y una de las cosas que me decantó por la lluvia es el conocimiento de quien está fichando, entonces por eso estoy muy feliz y por eso estoy muy agradecido. Gracias.